Les damos la bienvenida al video ilustrativo del servicio del convenio realizado por la Universidad Nacional de Colombia C de Manizales y la Alcaldía de Manizales, Secretaría de Educación, Gobierno en la Calle. El objetivo central de este video ilustrativo es dar a conocer la forma en que se deben registrar tanto los alumnos como los profesores intervinientes en este proceso y a la luz de esa expectativa dar a conocer las características del portal y de la plataforma al servicio de este convenio. Inicialmente para realizar el registro de usuario tendrán que ir a esta dirección web o deben de estar ya ubicados en esta dirección web, oncm.prusa.co Evidentemente después de estar alojados en esa dirección se encontrarán en esta puerta de entrada este portal o esta puerta de entrada admite el registro y la iniciación de las sesiones de los usuarios registrados en este caso con el botón iniciar sesión podemos observar esta ventana emergente en donde figura como añadir el usuario o nombre de usuario y como añadir la contraseña particularmente para el caso de la ilustración voy a registrarme como usuario nuevo aquí aparecen las tres opciones adicionales referidas a esta misma actividad recordar contraseña pues en el caso en que se les haya olvidado recordar usuario de igual forma y por último crear una contraseña y crear una cuenta vamos a crear una cuenta para ilustrar el proceso le di clic en crear una cuenta ingreso a este formulario en el formulario aparecen los siguientes campos nombre, introduzco su nombre completo aparece en la ventana poput apellidos, introduzco los apellidos, género, institución educativa, introduzco el nombre de la institución educativa usuario, es el nombre de usuario que usted va a utilizar para realizar el ingreso a la plataforma contraseña, la que usted desee, la confirma la dirección de correo personal, es fundamental que ingresen la dirección de correo correctamente primordialmente porque esto los habilita para recordar las contraseñas o recordar el usuario o en su defecto cualquier información atinente al proceso se hará llegar directamente a esta dirección de correo y por último el captcha para evitar que haya registro de robots o de registros no deseados en este ámbito voy a registrarme Jorge Enrique nombres zapata Arias género masculino institución educativa webmaster particularmente los alumnos deberán colocar aquí el nombre de la institución educativa por ejemplo San Jorge ¿qué puedo decir? el nombre de la institución educativa sin la palabra institución educativa me refiero a que digamos el colegio San Jorge institución educativa colegio San Jorge se referirá a que serían ahí únicamente colegio San Jorge o colegio Isabela Católica o cualquiera de los que están involucrados en el proceso las personas que no sean alumnos en su defecto por ejemplo en mi caso que soy webmaster o en el caso particular de los profesores pues colocarán ahí profesor evidentemente todos esos aspectos se validarán y se habilitarán o se conservará habilitada la cuenta que tenga o que esté realizando el proceso de capacitación en el ámbito del profesor o que esté asistiendo a las capacitaciones en el ámbito del estudiante el usuario que lo voy a colocar aquí va a ser Jorge.Zapata por ejemplo es válido la contraseña obviamente no se la voy a decir la cuenta de correo voy a direccionar la cuenta de correo a esta de Yahoo perfecto y no soy robot simplemente le doy clic ahí ya me ha valido ya he completado todo el registro recalco el hecho de que por favor coloquen el nombre completo los apellidos el género la institución educativa si no son de institución educativa refiriéndome a personas que cumplen un papel diferente a ser alumnos pues serían los profesores ahí colocan la palabra profesor el nombre de usuario que deseen la contraseña el correo electrónico personal y señalan el CAPTCHA por último se registran gracias por registrarse les sale este mensaje ahora ya puede acceder usando el usuario y la contraseña que se le registró ahora hemos decidido evitar el envío de confirmación de correos electrónicos para dejar un poco más inmediato el registro de tal forma que de forma directa tan pronto se cumplen las condiciones del registro se habilita el servicio voy a voy a comprobarlo jorge.zapata y la clave que acabo de digitar iniciar identificarse como pueden observar ya pude ingresar aquí aparece en el botón en vez de decir iniciar sesión aparece salir jorge.zapata quiere decir que ya estoy dentro de la plataforma y al estar dentro de la plataforma y al ser admitido se me me aparecen estas dos opciones material de apoyo y simulacros inicialmente solo aparecían o aparecen inicio y contáctenos entonces el material de apoyo se va a ir publicando de forma gradual en este momento ya hay información relativa al material de apoyo de las dos disciplinas que se están orientando en este momento que es matemática y lectura crítica y los simulacros se habilitarán de forma gradual y con la anuencia de los profesores obviamente ellos serían los que informarían en qué momento están habilitados para cada una de las instituciones educativas y que puedan realizar ese simulacro para poder desarrollar los diagnósticos estadísticos de cada una de las instituciones y eventualmente de forma individual de cada uno de los alumnos en material de apoyo pues si le dan clic a material de apoyo llegarían a esta interfase aquí aparece solo material de apoyo para matemáticas quisiera entrar a matemáticas entonces ingreso a matemáticas en este caso en matemática hay nueve guías de material de apoyo en el caso de material de estudio ahora si quisiéramos observar talleres o material de estudio en forma directa simplemente decimos material de estudio él me oferta de nuevo matemática y podré acceder a cualquiera de las guías que aparecen enunciadas ahí por ejemplo ingresamos a la guía 1 ingresando a la guía 1 puedo observarla en formato pdf la puedo descargar aquí está el link o en su defecto la puedo observar de un tamaño mayor en este caso dando clic aquí podría observar todas las demás opciones ¿sí? y pudiera de pronto descargarla para mi mayor provecho en su defecto hemos decidido dejar una visual de este tamaño con el objeto de que la persona lo descargue y lo pueda visualizar en su computador personal si quisiéramos ingresar a talleres también podemos ingresar a talleres por esta opción de menú entonces en talleres tendríamos matemática y lectura crítica se nota que ya hay información para cada uno de estos dos contextos en matemática existen nueve guías de igual forma que la anterior le puedes dar clic a cualquiera de los links de las guías correspondientes la puedes observar la puedes descargar o la puedes imprimir en este caso dice que si quiero copiar en una nueva ventana y abrirla en una nueva ventana completa eso lo puede hacer directamente de tal forma que cada uno dispondrá de la forma como desea observarla regresando acá a la parte superior de nuevo a talleres podemos verificar lectura crítica donde se encuentran publicadas en este momento dos talleres saber taller 1 y saber taller 2 cada uno de los profesores hará la ilusión a cada una de estas instancias con el objeto de sugerirles que hagan las verificaciones respectivas del caso quisiera recalcar este menú miga de pan que sugiere en qué posición encuentro si yo quisiera regresar simplemente a talleres le doy clic aquí y me mostrará los dos contenidos de talleres que se encuentran disponibles si quiero regresar a material de apoyo pues entonces me ilustrará el material de apoyo sobre qué opciones tengo disponible de información por último lo que hace referente simulacros pues no está habilitada en el momento como pueden observar muestra el artículo inicial cuando esté habilitado se desarrollará la programación articulada de cada uno de los simulacros en relación a la institución educativa de tal forma que dependiendo de su registro de entrada o de su nombre de usuario y de la institución educativa a la que pertenezca se desarrollará la programación digamos que articulada y previa de los simulacros que se van a poner al servicio por último la opción contáctenos plantea este formulario desde el cual usted puede manifestar sus inquietudes o sus novedades sin lugar a dudas el objetivo central de esta plataforma es prestar un apoyo a la capacitación que están desarrollando los profesores en relación al convenio suscrito con la secretaria de educación estaré atento a sus inquietudes finalmente sugiero que cada vez que ingresen al portal lo hagan con su cuenta de correo con su cuenta de correo personal y con su contraseña personal eviten compartirla y por último cada vez que concluyan la visita al portal pues desarrollen la salida de forma normal por lo regular la plataforma percibe que no se haya desarrollado la salida de forma normal y conservará un tiempo prudente para poder desarrollar el cierre automático son ustedes muy amables espero que les sirva de mucho la información que les acabo de suministrar estaremos atentos a sus inquietudes por el momento saldré de la plataforma aparece esta venta emergente desconectar y regresaremos al portal inicial en el portal inicial solo aparecen las opciones inicio contáctenos este mensaje va a ser modificado porque finalmente como les mencioné y como lo pudieron observar no se dio un mensaje de correo de verificación pero si se da un mensaje de correo de información y quiero verificarlo aquí aquí tengo la cuenta de correo aquí tengo la pestaña donde tengo el correo electrónico voy a ir a la bandera de entrada evidentemente no se da el correo electrónico de tal forma que el registro se hace directo y automático o sea que no va a llegar ninguna advertencia del correo electrónico recalcando el hecho de que ya se encuentra registrado simplemente el registro se realiza y usted de manera directa puede empezar a hacer uso del servicio estaré atento a sus inquietudes muy amables por su atención muchas gracias